Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Buenas tardes, profe Díaz, gracias, adiós. Buenas tardes, profesor. Gracias por el saludo, todavía nos faltan muchos por encender la cámara, por favor, gracias. Bien. Vamos a dar lectura de los participantes el día de hoy, 19 de septiembre del 2020, en el módulo número 2, Coaching Deportivo, sesión número 4. Ya estamos pasando el meridiano de nuestras sesiones, así que esperamos poder aprovechar al máximo estas tres sesiones que nos quedan. Nos encontramos con la compañía de los siguientes participantes. Leónel Cruz, Johan Muñoz, Liz Laguna, Laura Moncada, Brian Forero, Darly Zárate, Cristian Cano, Luis Peña, Daniel Arevalo, Hernán Martínez, Laura García, Salvador Navarrete, Viviana López, John Molina, Juan López, Pablo Vallejo. Bien. Listo, todavía tenemos algunos compañeros sin activar su cámara. Y esta es la última vez que les pido el favor de lo contrario, pues entonces mejor que no participen. ¿Listo? Esto ustedes no lo van a entender muy seguramente ahora, pero más adelante, cuando le toque estar en este lugar, lo va a entender. ¿Cuál es el objetivo de poderlos ver, de poder estar observando, analizando la sesión? ¿Bien? Bueno, voy a compartir acá la pantalla. Recordemos que el día de hoy vamos a continuar con el tema del test de desarrollo de personalidad. Ustedes ya anteriormente tuvieron la oportunidad de realizar un test que dura aproximadamente 12 minutos. y simplemente era como un calentamiento, ya que la idea es que ustedes puedan realizar un test mucho más completo, que es de 163 preguntas. Esas 163 preguntas, como les decía, normalmente son las que nos hacen en los procesos de selección. Cuando a usted le envían un test psicológico en un proceso de selección, le dan un tiempo de una hora para resolver esas 163 preguntas. Entonces la idea es que tengamos esa experiencia antes de poder empezar el tema de las entrevistas. ¿Bien? Bueno. Entonces, cada uno de ustedes había realizado un test de 12 minutos, le había dado un personaje, ¿cierto? Con relación a ese personaje, se observaban algunas características de su personalidad. Como les decía, esto no es totalmente fiable, ¿sí? Pero son los test más completos en cuanto a evaluación y rasgos de la personalidad. El que aplicaron ustedes fue inicialmente el que están viendo en pantalla. Este test, como les decía, tiene una duración aproximada de 12 minutos y la idea es que en los próximos 15 minutos podamos hacer un análisis de cómo se contestan estas preguntas, de cómo se hace la planeación también, porque esto tiene una planeación implícita, y cómo se puede leer, dar lectura del enunciado. ¿Bien? ¿Me confirman si en este momento están viendo la pantalla? Por favor. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, mucha atención, ¿vale? Mucha atención aquí. Vamos a ir a leer, muy seguramente no todas las preguntas, lo que alcancemos en 15 minutos, porque la sesión está ya planeada, muy bien, es una sesión en la cual tenemos que finalizar la temática para poder realizar alguna introducción de lo que es el último test, ¿bien? Entonces, acá nos da unas instrucciones, responde honestamente, aun si no te gusta la respuesta, ¿sí? Si ustedes contestan honestamente, muy seguramente van a verse reflejados en los rasgos de su personalidad, que aquí es lo importante, pero acuérdense que estos test también son utilizados para los procesos de selección y hay que ser muy inteligentes, eso ya se lo ha recalcado mucho, y aquí nos da otra observación que es trata de no dejar ninguna respuesta como neutral. Quiere decir de que una persona que conteste en el medio, que conteste, por ejemplo, el número 3, o en el medio, es una persona que no tiene definida la característica y el rasgo, y eso, pues, es un poco más delicado en cuanto a la respuesta, ¿bien? Primera pregunta nos dice, ¿te resulta difícil presentarte a ti mismo ante otras personas? ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir eso? Por ejemplo, en el momento en que usted hace una presentación en público, hace una exposición, se presenta, y acá nos pregunta que si está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces, ¿qué contestarían ustedes allí? Yo creo que ya no estoy de acuerdo. O eso coloqué yo la vez que hice el texto. La idea es que ustedes vayan participando acá y vamos colocando alguna respuesta. Entonces, no estoy de acuerdo. Quiere decir que no estás de acuerdo con que se te dificulta, ¿listo? Y ahí hay que hacerle el análisis, ¿no? Si se dan cuenta, no es tan sencillo contestar la pregunta, porque puedo que, si contesto, estoy de acuerdo. Si contesto acá, estoy totalmente de acuerdo. Quiere decir que sí, se me presentan dificultades a la hora de presentarme ante otras personas. ¿Listo? Entonces, efectivamente, ahí tenemos que contestar, tenemos que contestar, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Si usted, lo que le digo, quiere ser mucho más honesto y quiere simplemente tener un ejercicio de personalidad, como el que hicimos, yo les puse a hacer anteriormente, no con fines de proceso de selección, usted puede contestar de acuerdo a su pensamiento y a su sentimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted ve que a veces le da nervio, se le dificulta, al momento de hablar no es fluido, pues usted puede colocar, por ejemplo, aquí o acá, en estas dos opciones, ¿listo? De lo contrario, si usted es una persona muy segura de sí, debe colocar, no estoy de acuerdo. Normalmente, así usted sienta todos los nervios del mundo, presentarse ante otras personas, le tiemble la voz, tenga su duración, porque esos son síntomas. Si usted, si usted coloca acá, pues, no le va a servir mucho en un proceso de selección. Normalmente, no estoy de acuerdo, es la mejor opción. ¿Bien? ¿A menudo te quedas tan absorto en tus pensamientos que ignoras el entorno que te ha rodeado o te olvidas de él? ¿Quién quiere contestar a esa pregunta? Todas las ideas que intervengamos en algún momento, por favor. No estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. Entonces, acá hay una palabra clave, casi siempre hay que identificar como esas frases o palabras claves que nos da, nos da el énfasis, ¿no? Entonces, aquí es absorto, ¿sí? En tus pensamientos, y aquí nos está hablando de el entorno o del contexto en donde me encuentro, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir eso? Que quedamos vacíos, que nos quedamos, como quien dice, pensando en otra cosa totalmente diferente, se nos eleva el pensamiento, nos queda la mente en blanco, como que nos vamos del sitio donde nos encontramos, y ahí es cuando, ¿qué te pasa? Estás aquí, estás concentrado, a menudo te pasa eso, entonces dice, no estoy de acuerdo, efectivamente, ahí tenemos que contestar de forma negativa que no estamos de acuerdo, ¿listo? Sea acá, sea acá o acá, ¿bien? Bueno, alguien que conteste la siguiente, ¿tratas de responder a todos tus correos electrónicos lo más pronto posible y no soportas una bandeja de entrada descuidada? Estoy de acuerdo. Bien, si contestamos estoy de acuerdo, aquí hay que leer muy bien la pregunta, ¿no? Porque esto quiere decir que a veces puedo sufrir de ansiedad, ¿sí? Si contestamos estoy de acuerdo, en su totalidad podemos sufrir de ansiedad. ¿Cuál puede ser la ansiedad? Que usted tiene, por ejemplo, el celular, contesta un mensaje, inmediatamente ya sonó, ya quiere contestar el otro mensaje, vibró el celular, ya quiere contestar, ¿sí? Le llega una bandeja de correo de entrada y ya quiere revisar qué es, eso puede ser un síntoma que no es bien tomado por las organizaciones, ¿listo? Vuelvo y le reitero, para su ejercicio personal es importante que conteste de esta forma honesta, pero ante las organizaciones ese estoy de acuerdo no nos va a servir, ¿listo? Entonces, claro, ahí hay que hacer un análisis, ¿qué es importante? Desocupar la bandeja de entrada, ¿verdad? Que no me llene de correos, ni de casos, ni de situaciones. Por ejemplo, a mí me llegan entre 60 y 70 correos diarios al correo del programa, ¿sí? Hay algunos que contesto yo, hay algunos que contesta la secretaria, pero yo a primera hora no cojo y despacho los 60 o 70 correos, ¿sí? Va a ser muy difícil contestar todos los correos de una vez, ya que cada caso tiene su tiempo de respuesta, con uno se demora uno más, con otro se demora uno menos, Pero, normalmente nunca hago eso, ¿sí? Lo que hago es ir contestando, no todos al tiempo, sino que voy evidenciando algunos momentos para darle prioridad al correo, ¿de acuerdo? Quiero decir con esto, que el correo electrónico no debe ser lo imprescindible, ¿bien? Que contestar rápido no debe ser lo urgente. Acuérdese que muchas veces hacemos cosas que son urgentes por dejar de lado las cosas importantes. Cuando ustedes tengan un cargo directivo que puedan liderar procesos, pues usted, si usted no está preparado para un volumen de trabajo alto, se va a volver loco. Si usted, por ejemplo, está acostumbrado simplemente a ver una clase, o simplemente a dar una clase, irse, o solo a planear la clase, irse, pues usted no va a aguantar la carga administrativa que se le viene. Porque acuérdese en que el rol del docente, del entrenador, puede ser un 20 o un 30% de todo lo que tiene que hacer dentro de su actividad laboral. Ahora, no es lo mismo trabajar por horas que trabajar en un tiempo completo. Allí, uno analiza estas circunstancias, esta situación, identifica. Si esta persona me contesta aquí, estoy de acuerdo, pues pueda que sea una persona muy ansiosa, que quiera hacer todo ya, que quiere salir todo el paso. Y muchas veces por hacerlo así, de esa forma, puede que sea eficiente, pero no es efectivo. Pueda que resuelva volumen, cantidad de trabajo, pero no sea de calidad. ¿Bien? Si tiene alguna pregunta en cualquiera de estas preguntas sobre lo que vamos hablando, me van interrumpiendo, por favor, y la van haciendo. Siguiente pregunta, alguien que conteste. ¿Te resulta fácil permanecer relajado, señor? ¿Sea que me pueda aclarar una cosa? Digamos que usted, yo estoy leyendo todas las, yo ya sabes que leí las preguntas. Digamos que uno como sabe, es que, no sé, es que uno va respondiendo y uno como da un supuesto de que debería responder como negativo o positivo. Porque yo puedo decir que, porque yo contesto los correos porque, porque, porque yo, yo necesito saber qué es lo que respondo y qué es lo que necesita la gente para hacer servicio al cliente. Pero, pero si usted, bueno, no sé, ahí como que, en qué, en qué vendría siendo como, como el, no sé, como el objetivo, o no sé cómo describirlo para saber qué contestar a qué, a las preguntas. Como el termómetro. Sí, 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 sí. ¿Cómo hago para saber el termómetro de, eh, es, es algo que se debe salir de la emoción? Sí, filas a esto. Se debe salir de la emoción, se debe salir del pensamiento, y se debe salir de la cotidianidad. Ok. Es difícil. Por eso es que estos test, cuando usted los va haciendo y los va haciendo, esto lo va a usted absorbiendo hasta tal punto de que usted sea muy honesto. algo que yo he aprendido es eso usted tiene que salirse de eso casi que cerrar los ojos ponerse en el papel actuar en contexto y responder entonces yo que tengo que hacer inmediatamente y les puedo decir que en la secretaría de educación a usted le colocan este rango de personalidad son las mismas 163 preguntas y esto le da un 30% de la evaluación del 100% del examen que hacen para los profesores ante la convocatoria del estado ¿sí? ¿qué hay que hacer en ese momento? me salgo y entro al contexto ¿cuál es el contexto? responder los correos ¿cierto? tengo que ponerme en contexto responder los correos entonces yo digo no es lo mismo tener 5 correos a tener 100 correos en la bandeja de entrada ¿cómo yo hago ese termómetro? veo si esos 5 correos ¿sí? si esos 5 correos tienen la urgencia o la importancia ahí hay que tener algo claro ¿cómo sabe uno que es urgente? ¿cómo sabe uno que es importante? por el título por el nombre ¿cierto? no sé les voy acá a mostrar hoy por ejemplo casi que tengo desocupada las dos bandejas de entrada pero para que se hagan a una idea yo tengo 2 correos ¿sí? me toca estar revisando todo el tiempo ¿sí? 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 en esos 2 correos si ustedes se dan cuenta bueno aquí yo tengo 175 los que no he evacuado ¿sí? yo normalmente acostumbro a que esto quede limpio o sea que yo no tenga correos acá y si se dan cuenta hoy 16 de septiembre tengo 175 correos por un lado y en el otro 137 que no he desocupado ¿de acuerdo? quiere decir que ¿qué? que yo ya lo leí ya les di respuesta pero todavía no he hecho el checklist uno por uno de evacuación ¿listo? entonces son 3 pasos la revisión segundo la contestación tercero la evacuación en el momento que yo tenga esta bandeja sin ningún correo quiere decir que todos esos correos ya fueron evacuados en lo contrario hay algún tema por ahí pendiente que está en proceso un recibo una llamada una inscripción etcétera etcétera hay algo que hace falta culminar con ese correo ¿ven? si hacemos el análisis 137 correos y 175 ¿cuánto nos da? 300 correos que a la fecha tengo y muy seguramente el último correo miremos la fecha del último que ya tengo por evacuar estamos hablando el 20 22 de agosto ¿sí? desde el 22 de agosto ¿ven? entonces ¿qué quiere decir con eso? que ahí hay casos desde el 22 de agosto que están en algún paso que están en un departamento que están en registraduría que se quedaron en tesorería que no han dado respuesta que nos pidieron el recibo de pago etcétera etcétera que hay un caso pendiente que hay una homologación que está en proceso bueno ¿listo? ¿cómo es? para usted no volverse loco pues tratar de evacuar evacuar ¿qué es? reviso el correo si ya se dio respuesta si ya llegó la respuesta lo elimino lo elimino yo no guardo ni nada elimino porque eso hace que usted como que su mente también se vaya aireando ¿listo? entonces ese es un ejemplo claro de lo que de lo que se puede hacer con con los correos ¿bien? pero acuérdese en el termómetro al cual les estoy hablando sálgase sálgase totalmente lo que usted piensa y siente y conteste con relación al objetivo ¿sí? que es ponerse en el rol del jefe aquí usted se pone en el rol del jefe y dice no me interesa que me que me conteste todos los correos lo más rápido que pueda ¿no? porque eso es yo ya sé como jefe que eso es casi imposible ¿no? usted algo va a tener que tener en proceso algo le va a faltar nunca se da nada por terminar siguiente le resulta fácil sí adelante profe qué pena lo que pasa es que un compañero no ha podido entrar a la clase porque no lo has aceptado que si le puedes hacer el favor de aceptarlo es que él es nuevo no no estoy mal no 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 bueno no porque si no entra con la con el si no entra con el correo electrónico institucional pues o sea inmediatamente yo no tengo que darle aceptar a nadie sino que él ingresa con el correo institucional inmediatamente ya entra no necesita permiso ni autorización ok profe gracias ya le voy a decir bueno sí señor qué pena ¿te resulta fácil permanecer relajado y concentrado incluso cuando hay algo de presión? no estoy de acuerdo no está de acuerdo pilas esas son de las preguntas que hay que leer dos y tres veces ¿te resulta fácil permanecer relajado? ahí usted puede decir hasta ahí si estoy de acuerdo ¿cierto? y concentrado incluso cuando hay algo de presión ahí les voy a dar de una de la respuesta tengo que contestar positivamente ¿sí? ¿por qué tengo que contestar positivamente? o sea de aquí hasta acá estoy de acuerdo pero vamos a darle aquí porque el compañero contestó ahí y vamos colocando la respuesta de ustedes ¿no está de acuerdo? quiere decir de que todo lo contrario no me siento relajado o sea puedo sentirme estresado y desconcentrado cuando tengo presión ¿de acuerdo? si coloca estoy de acuerdo es porque evidentemente puedo trabajar bajo presión y ahorita las organizaciones trabajan bajo presión inclusive yo soy uno de los que digo que yo trabajo mejor bajo presión ¿sí? por ejemplo usted ingresa al módulo y usted ve que la actividad tiene 5 días para presentarse ¿sí? si usted empieza a hacerla hoy no le queda tan bien hecha como si iniciara el último día faltándole 3 horas para la entrega ¿ah? si yo soy el líder si yo soy el jefe a mí me interesa una persona que trabaje bajo presión inclusive yo todo el tiempo a mis profes en cualquier momento le solicito algo y tienen que responder tienen que responder de inmediato no es que ay sí jefe déjamelo yo lo reviso y te cuento no eso no me sirve ¿sí? déjame mañana entonces a primera hora lo hacemos tampoco me sirve si yo le estoy pidiendo un favor le estoy solicitando algo es porque lo necesito ¿sí? no porque es que otra cosa es que yo le diga te doy 3 días te doy la otra semana para que me entregues el informe etcétera ¿bien? eso es ya entonces ahí también uno conoce qué personas pueden trabajar bajo presión y cuáles no entonces no se recomienda contestar no estoy de acuerdo porque ahorita todas las organizaciones trabajan bajo presión ¿sí? en su mayoría ¿bien? ¿tienen alguna pregunta allí? normalmente no sueles iniciar las conversaciones miren estas preguntas ¿no? esta es una pregunta negativa ¿sí? que debes contestar ¿quién contesta ahí? no me digo que sí estoy de acuerdo si estás de acuerdo no estoy de acuerdo bueno dale vamos a tomar la de darle solo uno que conteste y ahí vamos continuando ¿normalmente no sueles iniciar las conversaciones? estoy de acuerdo ¿graves? ¿sí ven? miren que estas preguntas nos juegan una mala pasada muy mala pasada ahí yo tengo que contestar negativamente o sea no estoy de acuerdo ¿no? lean muy bien la pregunta no sueles iniciar las conversaciones ¿tú crees una persona callada que en un comité se queda callado que no aporta nada que no inicia una idea que no propone que no es propositivo ¿no? entonces ahí ¿qué hay que contestar? de aquí para acá de aquí para acá ¿eh? de aquí para acá no puedo contestar de aquí para acá sí tengo que dejar una buena imagen y ahí me apunta la proposición de alguien ¿eh? esto lo veo yo muy normalmente en las entrevistas la persona que quiere hablar siempre de primeras no es bueno la persona que siempre quiere hablar de últimas no es bueno pero si analizo qué persona es la que en su momento habla de primero y por qué lo hace eso sí me interesa ¿sí? ¿me comprende la idea? ¿sí, señor? sí, profe sí, señor gracias sí, profe es muy raro que hagas algo simplemente por pura curiosidad ¿quién va? no estoy de acuerdo no estás de acuerdo listo no estás de acuerdo dice es muy raro esta también es de esas preguntas que toca leer dos o tres veces es muy raro que hagas algo simplemente por pura curiosidad ¿eh? miren que ahí no se está tratando de de decir de que de que si tú simplemente quieres eh probar algo lo puedes hacer no importando el resultado ¿sí? y esto es algo que no se busca en los perfiles no se busca entonces que hay que contestar ahí no estoy de acuerdo ¿eh? o parcialmente de acuerdo ¿eh? acuérdese en que también contestar todo el tiempo si estoy de acuerdo todo el tiempo no estoy de acuerdo ¿no? hay unas preguntas que nos permiten estar ahí como en el medio y esta es una de esas preguntas que podemos contestar parcialmente de acuerdo ¿sí? o como el compañero dijo no estoy de acuerdo que también es una opción válida lo que si no podemos contestar es acá esto si no lo podemos contestar ¿por qué? porque es una persona que divaga es una persona inoportuna es una persona que no le importa el resultado es una persona que puede hacer quedar mal algún compañero algún compañero en cualquier momento en cualquier situación ¿sí ven cómo se leen estas preguntas? y cuando usted aprenda a hacer esa lectura de estos test muy seguramente usted va a estar por el encima muy por encima del promedio de las personas que que en primera instancia realicen una evaluación psicológica en un proceso de selección acuérdense que lo casi lo primero que se hace en un proceso de selección es aplicar un test psicológico ni siquiera usted lo entrevista el jefe en directo ni el jefe personal ni siquiera el jefe entrenador es el coordinador de deportes sino que primero le dicen vaya y resuelva los test psicológicos los envían a su correo usted los contesta le llegan las respuestas allá a usted le salen unos resultados y ahí le dicen si continúa o no continúa por eso empecé con esto para que ustedes supieran que si usted no contesta bien esto no va a pasar al otro proceso que son las entrevistas presenciales preguntas hasta ahí bien miren esta pregunta ¿te sientes superior a otras personas? ¿quién contesta? ¿quién no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo depende ahí tienes que ver el cargo para el que vas ¿sí? si tú vas para un cargo puede ser auxiliar ¿sí? un profesor auxiliar un docente auxiliar un acompañante un guía no sé tú tienes que ver el cargo para el que aplicas si ese cargo es un cargo que tú eres el subordinado ¿sí? que es subordinado que tú dependes de las instrucciones de otra persona simplemente acá tienes que decir no estoy de acuerdo pero si tú vas para un cargo en el cual tienes un papel un rol donde tienes recurso humano donde lo que haces es tener personas a cargo ¿sí? no puedes contestar tampoco estoy de acuerdo porque una cosa es la superioridad ¿sí? alguien superior alguien superior alguien que se cree más importante que otro y otra cosa es el cargo que usted asume ¿sí? entonces aquí para esta pregunta hay que contestar aquí o aquí ¿listo? si voy para un cargo directivo acá yo contestaría ahí ahí no estoy en la mitad pero sí estoy dando un rasgo de que sí debo tener de cierta forma algún poder alguna superioridad así sea jerárquica ¿de acuerdo? hay superioridades psicológicas ¿no? eso de que hay me creo más que los demás y camino diferente porque me he visto mejor porque ¿sí? eso es otro tipo de superioridad que no es adecuada normalmente alguien puede decir sí claro yo me creo superior yo soy mejor que mis compañeros de clase contesto acá ya perdí ¿sí? entonces aquí lo más conveniente es contestar acá pero creo que aquí me dijeron que acá ¿listo? no está mal como les digo no está mal pero de acuerdo para el cargo que apliques para ti es más importante ser organizado que ser capaz de adaptarte a las circunstancias ¿quién contesta? y ahí quiero que me den la justificación ¿quién se atreve? me da la respuesta y me da la justificación ¿quién para ti es más importante ser organizado que ser capaz de adaptarte a las circunstancias? ¿qué opinan? no estoy de acuerdo ¿por qué? porque uno tiene que aprender a adaptarse a las circunstancias y a veces no todas las personas son ordenadas hay muchas personas que son desordenadas pero pues trabajan bien a su desorden y se adaptan fácilmente a cualquier circunstancia que se les presente a pesar de que no sean ordenadas ok vuelvo y les digo ustedes tienen que ser muy perspicaces en la lectura de la pregunta acá hay dos palabras muy importantes que es organización y adaptación ¿sí? quiere decir que son dos conceptos positivos ¿sí? al ser dos conceptos positivos yo no puedo contestar no estoy de acuerdo porque quiere decir que no está de acuerdo con una pero si está de acuerdo con otra ¿sí? entonces por ejemplo Arturo dice no estoy de acuerdo ¿qué está preguntando ahí? que usted se adapta a las circunstancias pero no es organizado ¿sí? si usted contesta si estoy de acuerdo quiere decir que usted es organizado pero no se adapta a las circunstancias ¿ven? que hay que contestar ahí si usted es más organizado que adaptativo a las circunstancias usted contesta acá si usted es más se adapta más fácil a las circunstancias que lo organizado que es usted contesta aquí ¿cómo la ven? ¿me siguen? sí señor ¿me entiende la idea? y esta pregunta si ustedes se dan cuenta es una pregunta que en las que están arriba no nos hemos encontrado una pregunta así hasta ahora es la primera entonces ahí tenemos que ser inteligentes porque ahí nos están poniendo en contradicho ¿no? o es organizado o se adapta a las circunstancias y las dos cosas son importantes entonces pero de todas maneras voy a colocar acá según lo que contestó Artur bien normalmente te sientes muy motivado y con mucha energía sí estoy de acuerdo ¿de acuerdo? acá hay una palabra y que hay que prestarle mucha atención ¿quién me dice cuál es? motivado la energía ni motivado ni energía ninguna de las dos normalmente 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 ¿sí? acá hay un exactamente hay dos palabras perdón dos palabras a las cuales le tengo que poner cuidado normalmente es una y mucha es otra ¿sí? si ustedes se dan cuenta acá hay un estado regular y aquí hay un estado exacerbado ¿qué es eso? pues que usted no todas las veces tiene mucha energía eso es lo que yo tengo que pensar a la hora de responder esa pregunta o sea yo no soy Duracell ¿sí? ni tampoco soy todo el tiempo vive 100 ¿no? mucha energía acá esta palabra es clave mucha energía normalmente te sientes muy motivado muy motivado y con mucha energía aquí no me sirve que estés de acuerdo aquí me sirve que estés parcialmente de acuerdo ¿sí? ¿por qué? porque quiere decir de que usted llega quiere hacer muchas cosas y acaba una tarea ya quiere hacer la otra pueda que no me dé la calidad suficiente por hacer las cosas rápido porque está muy motivado y quiere presentar resultados rápido y aparte de eso que no tenga esa mesura esa mesura es esa persona que en una reunión no para de hablar ¿sí? ya todo el mundo se cansa de que hable y hable el mismo y que no aporte nada yo he tenido compañeros así ¿sí? eso habla ni habla ni habla ni nunca demuestra nada ni saca ningún resultado a cabo ¿no? entonces como que siempre están motivados y tengo esta idea y tengo este contacto y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y toda la energía del mundo y somos un equipo fuerte motivado ¿y qué ha hecho? nada no me sirve ¿bien? cuando hay un debate te importa menos ganarlo que asegurarte de que nadie se sienta molesto ¿quién responde? cuando hay un debate puede ser también una discusión ¿no? te importa menos ganarlo ¿sí ven? siempre ustedes se van a encontrar con esta dicotomía hay algo negativo y hay algo positivo claro usted le dice ganarlo inmediatamente en su cabeza piensa en que que algo es positivo pero le está diciendo menos ganarlo y asegurarte de que nadie se sienta molesto ¿qué contestarían allí? eso también puede ser dependiendo del cargo al que se aplique como la pregunta que el profe debatía ¿no? no estoy ya ok Hernán revisémosla nuevamente el debate es el contexto listo ya sabemos que hay una discusión hay un debate nos está diciendo que si le importa menos ganarlo normalmente cuando cuando alguien trata de ganar el debate es cuando está superponiendo su idea ¿sí? no es tan positivo eso o sea cuando usted trata de ganar el goganelo con argumentos pero sea inteligente a la hora de intervenir ¿no? hay gente que quiere ganar el debate y la discusión a punta de lo que sea ¿no? ¿cierto? y eso se inventa una cosa y la otra y saca argumentos de donde no los hay y saca cosas para ganar el debate ¿no? entonces ¿te importa menos ganarlo? en ese aspecto es positivo hasta ahí tendrías que contestar estoy de acuerdo hasta ahí sigue ¿qué asegurarte de que nadie se sienta molesto? entonces allí nos va a plantear es una diferencia ¿sí? ¿qué prefiere usted? ¿ganar el debate? ¿prefiere que nadie se sienta molesto? ¿sí? si usted le da la vuelta a esta pregunta ¿cómo sería? ¿te importa ganar el debate y asegurarte que todos se sientan molestos? ¿sí ven? entonces ¿qué opinan? no estoy de acuerdo ¿está de acuerdo? si contestamos no estoy de acuerdo ¿qué estamos diciendo? lo siguiente no estoy de acuerdo ¿sí? de que no quiero ganarme el debate ¿sí? o sea que estoy de acuerdo con que me lo quiero ganar no estoy de acuerdo ¿sí? de que nadie se sienta molesto quiere decir de que usted se sienta molesta a la gente ¿ven? ¿sí ven cómo hay que leer la pregunta? si contestamos si estoy de acuerdo ¿qué estamos diciendo? ¿de que te importa menos ganarlo? o sea que tú puedes generar tus ideas pero no te interesa que todos aprueben tu idea en un debate ¿sí? ni que sea la mejor idea ni que pases por encima de todo el mundo y estás de acuerdo pero también de que nadie se sienta molesto ¿sí? como aquí nos dice te importa menos ganar lo que es una comparación 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 yo no puedo decir que estoy totalmente de acuerdo sino que parcialmente de acuerdo ¿listo? si ven que esto es y esto usted usted tiene que analizarlo alrededor de 30-40 segundos ¿no? si usted se vuelve experto en esto le va a ir muy bien los procesos de selección pero vamos a dejar la que la que dijeron ustedes siguiente ¿con frecuencia sientes que tienes que justificarte ante otras personas? ¿quién contesta? no estoy de acuerdo listo ahí dos estuvieron no estuvieron de acuerdo bien mentiras dos estuvieron de acuerdo con la opción no estoy de acuerdo ¿sí? con frecuencia sientes que tienes que justificarte ante otras personas normalmente seguramente cotidianamente frecuentemente posiblemente y todas estas palabras terminadas en mente ¿sí? hay que prestarles mucha atención porque eso es lo que va a identificar el rasgo el rasgo entonces con frecuencia pregunta ¿con frecuencia usted consume drogas? responda responda no señor no estoy de acuerdo ¿usted consume drogas? listo ¿normalmente usted consume drogas? ¿cotidianamente usted consume drogas? es la misma pregunta pero le está diciendo a usted usted más drogadito menos drogadito punto no le está diciendo que usted no sea drogadito ¿sí? ¿ven la pregunta? entonces vamos allí con frecuencia sientes que tienes que justificarte ante otras personas ya de frecuencia para arriba es no estoy de acuerdo ahí hay que contestar no estoy de acuerdo porque eso significa de que ¿por qué no presentó el informe ayer? no es que tal cosa ¿sí? ¿por qué llegó tarde al entrenamiento? no es que tal cosa justificación 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 ¿no? ¿tu casa y tu entorno de trabajo están muy ordenados? usted puede decir no mi casa está en un 8 mi cuarto ni quiera atendido la cama pero están muy ordenados ¿sí? ¿sí? ¿qué contestarían ustedes? como parcialmente de acuerdo ¿aquí? ¿por qué? porque el móvil lo lleva como al esquema como psicorrígida podría ser muy buena lectura claro si usted miren la palabra que es que tenemos acá ¿no? esta acuérdese en los los estas palabritas ¿no? muy mucho terrible muy ordenados muy ordenados o sea usted a las 4 de la mañana ya está haciendo aseo apenas usted llega a la oficina usted ve que la la persona de limpieza y aseo general pasa el trapito pero sin embargo usted lo vuelve a pasar ¿sí? no permite ni ni un polvito ni un papelito en absoluto y eso quiere decir que usted puede ser muy psicorrígido puede que sea una persona cuadriculada que tenga un modelo tradicionalista más se puede deducir de ello y que sea una persona reacia ¿sí? o sea una persona que aquí me conteste esto no lo contrato ¿por qué? porque simplemente cuando yo le diga salgase de su parámetro normal de pensamiento no lo va a hacer ¿sí? esas personas miren ahí sí me dan vómito ¿sí? porque esas personas son las que menos menos las que más hacen las que más hacen pero menos resultados dan ¿sí? y son las que menos hacen caso entonces tú le dices por favor recuerda que debes presentar tal cosa a las 3 de la tarde y son las 2 y 50 y no han enviado nada y son las 3 y está relajado ¿sí? aunque sea muy psicorrígida ¿no? en su tiempo puede presentar esos esos cambios repentinos ¿no? porque simplemente no está de acuerdo y punto porque en su cabeza piensa de que no está el tiempo adecuado para estructurar toda su planeación para entregar la tarea entonces como su cabeza está pensando de esa forma eso no le va a permitir entregar la tarea al tiempo que es ¿sí? mucho cuidado con eso entonces como dice el compañero aquí entre estas dos estaría bien ¿bien? bueno ya nos pasamos ¿les quedó claro el ejercicio? sí señor preguntas bueno entonces ya usted con esa con esas respuestas usted va aquí tuvo que haber dado aquí el personaje y con respecto a sus respuestas aquí nos va a dar como esto es bastante chévere ¿no? analizarlo entonces por ejemplo alguien que me quiera dar las letras de los rangos de la personalidad yo listo ¿quién? yo Viviana dale Viviana ¿cuáles serían? lo que a mí me dio fue abogado y es infj guioncito a que es el que tiene su primera mano izquierda ¿recuerdan que es la i? no no es intuitivo por fin intuitivo intuición intuición la n la n ¿no recuerdan? mental o alguna cosa así que no no mentira no no me acuerdo la n es intuición ¿quieres llevarme a la tierra también? la n es que es que acá no acá no recuerdo si está en español o en inglés las iniciales ¿sale como intuitivo? En inglés, ¿cierto? Listo, si quieren abramos el documento donde están los cuadritos. Vamos a ir revisando. Bien, pues aquí está, ¿no? Tenemos que, abogado, entonces tiene la I, la N, la F. La I, introvertido. La N, intuitivo. La F, ¿qué es la F? Fillers. Sentimientos o sensaciones. O emociones. Emocional. No, 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 no. Emocional, emocional, sí, emociones. Y, por último, tendríamos la J. Sí, juzgador. Dice callados y místicos. No sé si te, Viviana, si te ves ahí reflejada. Callada, mística. sin embargo son inspiradores e idealistas incansables ¿hasta ahí te ves reflejado o no? sí profe yo ya leí todo y realmente me identifiqué mucho con la descripción del abogado o sea que si si lo contestaste honestamente muy seguramente te va a dar algunos rasgos de acuerdo a tu personalidad real pero le damos aquí algo sí señor realmente comparten una combinación única de rasgos suavidad tienen opiniones sólidas lucharán sin descanso por una idea en la que creen son decididos de carácter fuerte pero rara vez usan esa energía para beneficio propio pues si se dan en cuenta hay cosas positivas pero también esta cosa este aspecto que es que usa esa energía para no usa su energía para beneficio propio el abogado actuará con creatividad imaginación convicción y sensibilidad no para sacar ventajas sino para crear equilibrio es más es un tema emocional ¿no? el igualitarismo y el karma son ideas muy atractivas para los abogados entonces todo en equidad todo bajo el respeto la igualdad la solidaridad que no infringamos la ley suele pensar que nada ayudaría al mundo tanto como usar el amor y la compasión para ablandar los corazones de los tiranos ¿sí? si te ves muy reflejada ¿quién más le salió abogado? sí señor ¿quién más es abogado? bien ¿algún otro que quiera comentarnos cuál fue el resultado? ¿en las letras? yo yo propio listo ¿qué letras te den? la E extrovertido la S la T y la J ¿cuál más? la E la S la T y la J ¿o sea todas las de arriba? sí ¿cuál personaje te dio? me dio el personaje ejecutivo ejecutivo el ejecutivo ah bueno el abogado si ustedes se dan cuenta está dentro de los diplomáticos y el ejecutivo está en los sentinelas administradores excelentes inigualables el administrar cosas o personas ¿quién fue el que habló? perdón yo propio Juan David Juan Juan David López el principal objetivo del ejecutivo es reconocer que no todo el mundo sigue el mismo camino o contribuye de la misma manera un verdadero líder reconoce la fuerza del individuo así como la del grupo y ayuda a las personas a aportar ideas de esa manera los ejecutivos tienen toda la información y son capaces de liderar el grupo en direcciones que son útiles para todos ¿no? no todos tenemos las habilidades para liderar grupos ¿no? hay otros que se conforman con que leen instrucciones con que leen órdenes se conforman con realizar funciones de subordinación todo el tiempo y nunca sueñan con llegar a tener un cargo de timonel ¿no? de capitán pero eso también es de acuerdo al rango de la personalidad no es que hay ¿no? él nunca aspira a nada no tiene sueños importantes ¿no? simplemente que nuestro rango de personalidades es diferente ¿bien? ¿alguna pregunta de este tema? no señor bien el foco de atención ¿no? y les presento el que es el test de personalidad más completo acuérdense que el anterior es otra versión ¿no? este es un test mucho más completo que es el de los 16 factores también pero se llama 16 pf ¿no? factores de la personalidad ahí encontramos como ustedes en afectividad en razonamiento en estabilidad en dominancia en impulsividad en conformidad grupal en atrevimiento en sensibilidad en suspicacia imaginación astucia culpabilidad rebeldía autosuficiencia autocontrol y tensión ¿no? y como todo hay unos factores que son un poco que aportan rasgos negativos y otros rasgos positivos por ejemplo de esos rasgos negativos que están acá ¿cuál cree usted que es de análisis de esos rasgos negativos? ¿cuál de esos 16? ¿la rebeldía? ¿la rebeldía? sí ¿cuál más? ¿atrevimiento? no autoconsión esperen esperen el atrevimiento el atrevimiento es de esos rasgos que no puedo colocar ni no estoy de acuerdo ni estoy de acuerdo ¿sí? porque es que una persona que se atreve a innovar es positivo una persona que se atreve a ser creativo es positivo una persona que se atreve a insultar al jefe no es positivo una persona que se atreve a faltar el respeto a su compañero no es positivo ¿sí? entonces acuérdese de acuerdo a la pregunta y al contexto ¿cuál otro es negativo? ¿impulsividad? impulsividad sí correcto este es un rasgo muy negativo inclusive yo he visto gente pararse de su puesto de trabajo irse y renunciar ¿sí? por un momento impulsividad ¿cuál otro? ¿culpabilidad? la culpabilidad también sí correcto ¿cuál más? la tensión la tensión no la tensión es de esos rasgos que que también tenemos que ser muy inteligentes ¿no? porque a veces la tensión es positiva a veces la tensión es negativa ¿no? acuérdese que por ejemplo si estoy trabajando bajo presión que sufro tensión sufro sufro estrés y tensión si yo me adapto a una tarea bajo tensión y hay preguntas así que le pueden hacer ¿no? usted se siente en capacidad de realizar la tarea si su jefe le produce una tensión usted dice no, no estoy de acuerdo al contrario parcialmente de acuerdo ¿sí? parcialmente de acuerdo entonces es una de esas categorías que hay que de acuerdo al contexto se puede evaluar ¿cuál otra? ¿dominancia? ¿cuál otra creen que es negativa? ¿cuál? ¿rebeldía? ya esa ya la dijeron rebeldía ya ¿ya? ¿dominancia? la dominancia la dominancia es parcial también ¿sí? acuérdense de acuerdo al cargo la dominancia puede ser parcial la dominancia no quiere decir que todo el tiempo quiero tener dominio de todo no no necesariamente es que se me sale de control algo ¿no? como en la administración ¿no? acuérdense que en la administración hay varios procesos administrativos ¿cómo planeo? ¿cómo organizo? ¿cómo dirijo? ¿cómo controlo? ¿y cómo evalúo? ¿sí? entonces yo puedo tener dominancia al momento de controlar el proceso puedo tener dominancia a la hora de organizar mis grupos pero eso no significa que sea negativo entonces te pueden hacer alguna pregunta relacionada con la dominancia por ejemplo ¿usted prefiere organizar grupos que ponerlos a trabajar de forma individual? ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? eso sería algo dominancia pero al mismo tiempo no puedo contestar ni que todo el tiempo van a trabajar en grupo ni que todo el tiempo voy a trabajar de forma individual ¿listo? y ahí les falta un rasgo negativo que es la sensibilidad que la persona nunca le pueda decir nada que se le diga algo y se ponga a llorar que simplemente pierde el carácter en algún momento dado por un síntoma de sensibilidad no han tenido esos compañeros que pronto les dicen algo y ya se atacó a llorar pero yo no te estoy regañando no te estoy diciendo nada simplemente te estaba haciendo una observación y ya te puso muy sensible y duró tres o cuatro días de mal genio etcétera entonces también y ese test tiene nada más y nada menos que 163 preguntas es el test que yo he aplicado en los procesos de entrevistas y es el test que te arroja un poco más de asertividad y de información entonces ese test ustedes se lo van a llevar para su casa ustedes en el módulo ya van a encontrar la actividad ya está el link donde pueden ingresar y ya están los parámetros para que ustedes presenten la actividad haga el ejercicio ya no como hizo el anterior sino haga este ejercicio como yo les expliqué ¿sí? le damos que unas 10 preguntas dígame en un número del 1 al 163 29 77 el 7 el 7 listo no rehuso hablar de mí mismo imagínense esa pregunta ¿qué contestamos? acuérdense dicen que el 1 el 1 es que estoy totalmente en desacuerdo y 5 es que estoy de acuerdo totalmente de acuerdo desacuerdo y acuerdo entonces la 7 dice no rehuso hablar de mí mismo ¿qué quiere decir? que rehuso negarse si me rehuso me digo me implanto ¿sí? no rehuso entonces no me niego a hablar de mí mismo ¿sí ven? ¿sí ven que ya cambia totalmente el sentido? no rehuso hablar de mí mismo ¿usted se niega a hablar de sí mismo? ¿qué contestarían? pues yo pienso que es de acuerdo ¿no? o sea que que no se niega a hablar o poco yo lo colocaría en el 3 o intermedio acuérdense que el 3 no podemos colocar ¿sí? ¿parcialmente de acuerdo? el 2 no sé el 2 el 4 aquí se va a caer alguien dice que es parcialmente de acuerdo o sea 2 o 4 4 entonces vamos a cambiar la pregunta sería sería yo hablo de mí mismo ¿qué contestarían? yo hablo de mí mismo normalmente uno habla de sí mismo ¿no? sí lo que pasa lo que pasa es que cuando usted habla de sí mismo mucho ya es que tiene un ego muy elevado ¿no? entonces pero miren la pregunta no me niego a hablar de mí mismo o sea es válido es válido hablar de sí mismo lo que pasa es que no es válido que hable todo el tiempo de usted esa es la respuesta correcta no es que a ver entiéndame en algo no es que sea la respuesta correcta ahí les estoy mintiendo es la forma más apropiada de contestar porque usted me va a decir ah no yo no estoy de acuerdo yo coloco el 2 porque no estoy de acuerdo estoy parcialmente en desacuerdo listo pero aquí deberíamos contestar un 4 ¿bien? otro número 15 15 tengo cambios de humor raícales con frecuencia si se acuerdan las palabras si ven que uno ya las identifica de una vez algo negativo algo negativo ahí nos quiere mandar al precipicio tengo cambios de humor raícales con frecuencia ¿qué contestamos? 1 1 2 acuérdese acuérdese si vemos que es algo negativo tenemos que contestar acá ¿sí? pero como nos está diciendo que con frecuencia o sea no eso quiere decir que hoy lo que yo les decía ¿no? que hay personas que hoy saludan mañana no saludan personas que te ven y te hacen buena cara al otro día no te voltean a mirar y no es que sean bipolares ni tengan trastornos de personalidad sino que precisamente andan con cambios de humor porque quieren cuando quieren como quieren se van a afectar de todo y esas personas no sirven no sirven entonces uno uno sin pensarlo dos veces otro número el setenta otro número ciento uno profe ciento uno espero que sean otros los que me enseñen el camino qué contestarían yo colocaría dos cuatro o sea si esperas que alguien te enseñe el camino listo aquí no podemos contestar del tres al cinco ¿por qué? porque no podemos esperar a que todo el tiempo nos den órdenes y instrucciones para hacer o sea tenemos que ser propositivos como tenemos que ser propositivos tenemos que colocar entre uno y dos ¿ok? un uno y un dos están bien un tres al cinco no está bien mucho cuidado espero que sean otros los que me enseñen el camino o sea quiere decir que yo estoy esperando ahí si hay trabajo bien si no no si me dan una instrucción lo hago y si no no hoy también conozco muchas personas así ¿sí? no soy propositivo señor pero del del tres al cinco no es no estoy de acuerdo no no es al contrario aquí es totalmente en desacuerdo y del cuatro del cinco es estoy de acuerdo ¿listo? aquí es uno dos un último un último número ciento ¿quién lo da? veintisiete ciento veinte a menudo me siento triste esa pregunta está muy mala o sea es de las más fáciles la verdad no o sea no no le permite a uno hacer ningún ejercicio ¿qué creen ustedes que hay que contestar ahí? a menudo me siento triste sí me siento triste siempre no estoy decaído no llego a trabajar sin ganar ¿qué le pasa? ¿cierto? uno otro número veme otro número a ver si veintisiete veintisiete digo lo que pienso digo lo que pienso esa esa es buena esa es buena porque es que algunos de ustedes pueden decir sí yo siempre digo las personas a las cosas a las personas en la cara a mí yo no ando con pelos en la boca no eso no es bueno tampoco ¿sí? así está bien que usted diga lo que piense pero aquí no nos interesa que usted diga lo que piense entonces ¿digo lo que pienso? sí yo soy frentero cinco perdió nada que hacer sí yo digo lo que pienso pero pues me abstengo un poco ¿no? sí tampoco puedo decir de que nunca digo nada de que no nunca digo nada ni o que a veces digo lo que pienso ¿sí? no yo aquí un cuatro estaría bien ¿no? entre tres y cuatro estaría bien pero como no es recomendable contestar neutros contestamos cuatro porque decimos las cosas decimos lo que pensamos pero no no todo el tiempo ¿no? y de esa forma que muchas veces por decir lo que pensamos pues nos metemos en problemas bueno hay que ser precavidos ¿listo? bueno muchachos quedó claro el ejercicio ¿qué les ha parecido? díganme la verdad quiero escucharlos ¿qué les ha parecido? ¿qué qué qué pasa por sus cabezas? porque es que como yo les digo yo ya veo esto de otra forma pero quiero saber ustedes qué opinan de esto de este tema ¿no? pues pues en mi caso que pues toca leer varias veces antes de responder lo que uno piensa que dice ahí ¿no? porque hay como tres preguntas en una ¿no? se puede decir así y pues toca saber diferenciar qué le están preguntando a uno antes de contestar porque a veces uno por el afán solo lee y piensa que es tal cosa y uno coloca ahí a cuerda y ya o se pone en neutro digamos en el que yo hice antes puse como varias preguntas en neutro entonces ahora sé que es malo ¿no? toca estar acá o a este lado alguno de los dos lados bien entonces eso quiere decir de que tenemos que hacer un análisis previo muy importante a estas preguntas ¿no? hay algo que les iba a decir que es importante y se me pasó bueno otra persona que quiera opinar mientras saber leer las preguntas saberlas leer entenderlas bueno ya me acordé estas preguntas intentan a usted llevarla a un llevarla a un estado que muy pocas veces mejor dicho yo lo resumo a que esto lo lleva a un estado a usted como de 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 hipnosis sin que usted se dé cuenta porque es que a usted le preguntan por algo negativo pero algo que a usted le gusta ¿sí? algo así entonces como quien dice le ponen a usted esa paradoja y como que a usted le hipnotiza la pregunta y en esa hipnosis usted contesta lo que no es ¿no? entonces ¿no? usted está de acuerdo usted está de acuerdo con que uno de sus compañeros farmacodependientes si lo necesita usted algunas veces me he encontrado con este tipo de preguntas ¿usted le diría a su jefe que su compañero de trabajo consume sustancias psicoactivas a la hora de la almuerza? usted como que bueno es la vida de él él es el que se está drogando no yo pero yo soy el que tengo que decirle al jefe ¿cómo es? ¿sí? entonces como que usted dice no si le digo soy un lambón pero yo debería avisar porque eso está mal hecho ¿sí? entonces usted entra como en esa en esa dicotomía ¿no? y eso es lo que buscan estas preguntas de que usted salga de esa zona de confort y acierte o erre ¿no? no hay más opciones ¿quién más? ¿quién tiene otra apreciación diferente? profe pues yo considero que pues también digamos que con el ejercicio que hicimos ahorita uno puede llegar a interpretar bien una una pregunta y demás pero pues ya otra cosa es lo que realmente yo puedo llegar a aportarle a esa a esa compañía a esa bueno a donde voy a aplicar ¿sí? por ejemplo yo puedo decir que soy muy organizado ¿sí? porque yo ya sé cuál es la pregunta y yo la respondo como de una manera correcta pero resulta que yo no soy organizado soy totalmente entonces ahí digamos que entraría también a decir uy venga yo me equivoqué con esta persona al contratarla entonces siento que si hay unas preguntas que uno contesta lo lo más sincero posible pero si hay otras que uno por no como por ocultar la realidad entonces se va por 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 responderlas bien para obtener el puesto por supuesto exacto esto es un por eso les digo para resolver estos cuestionarios hay que ser demasiado inteligente en saber qué le interesa la organización y en dónde puedo contestar honestamente y dónde tengo que viciar la respuesta que es viciar la respuesta de que yo sé que yo no soy así pero tengo que contestar de otra forma y yo y y yo no les estoy diciendo que esto sea malo simplemente que son estrategias para que usted tenga un buen desarrollo en estas pruebas pero al mismo tiempo una cosa es que usted responda a una prueba de 12 minutos sí o de 20 o 30 preguntas y otra cosa es que usted responda un cuestionario de 163 preguntas en donde una pregunta se la hacen a usted cinco veces más de diferentes formas y ahí usted lo van a observar ustedes ven una pregunta se la preguntan de cinco formas diferentes y la idea es que usted de esa cinco acierte todo el tiempo muchas veces lo que yo hago es devolverme revisar la yo hasta ya esta pregunta ya me la hicieron pero como que de otra forma le cambiaron una palabra entonces no le dicen con frecuencia sino que lo hacen nunca lo hace y después le dicen normalmente o después le dicen mucho y resulta que usted contestó mucho acá acá contestó normalmente acá contestó nunca o sea que usted nada ahí sí que menos eso eso no le va a salir bien esos resultados la idea es que usted en las cinco preguntas conteste por lo menos lo mismo bien para obtener un mejor resultado listo ¿alguien más quiere intervenir? pues yo no sé ustedes me realizan una pregunta dale 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 Laura dale yo lo veo como o sea el ejercicio me llamó la atención pues en los dos puntos que mencionaban mis compañeros en el en la parte profesional pues para uno saber identificar eso que tú decías antes o sea esas cosas que la empresa quiere pues en sí escuchar de uno y por la parte personal como herramienta de de la lo del PNL que es como identificarnos y saber bien cómo somos a la hora de tomar decisiones que al fin y al cabo es eso ¿no? hay algo que en que tocaste que es muy importante allí es la toma de decisiones ¿sí? efectivamente con relación a lo que decía Luis entonces si yo sé que esto le interesa a la empresa pero yo sé que yo debo contestar otra cosa entonces no sé qué decisión tomar si me voy por lo que yo pienso por lo que quiere la organización si entra y me vuelvo un 8 entonces si este fuera un parcial o fuera una evaluación por competencias donde te ponen un párrafo a leer y después están las opciones de respuesta yo te debo decir contesta lo primero que se te viene a la cabeza en ese caso ¿sí? porque muchas veces cuando yo dudo en la A o la B es que la B no pero ahora considero la A y ahora voy y leo el párrafo y digo no pero ahora la C me suena más ahí perdí el año ¿sí? ahí perdí todo este tipo de cuestiones se resuelve así aquí yo no tengo que pensar de una vez lo que yo opino lo que yo siento sino al contrario tengo que tomarme el tiempo para hacer el análisis como lo hemos venido haciendo esta pregunta ¿para qué me la hacen? ¿sí? ¿con qué objetivo me la hacen? ah pues para saber si yo soy organizado si soy muy organizado si soy muy cuadriculado y me gusta toda la perfección entonces no quiere decir de que no puedo ser perfecto o sea que no debo contestar que estoy totalmente de acuerdo sino que estoy debo contestar que estoy parcialmente de acuerdo ¿no? entonces en esa toma de decisiones tengo que analizarlo ¿no? para tomar la decisión antes de no debo apresurarme ¿alguien más? bueno entonces les queda una actividad ¿no? bastante interesante allí ustedes lo que tienen que hacer es resolver el cuestionario las 163 preguntas normalmente le dan una hora a uno para contestar el test no sé usted cuánto se puede demorar normalmente se demoran entre 30 y 45 minutos aproximadamente las personas que terminan antes de los 30 minutos no les va tan bien en los resultados entonces tómense el tiempo de analizarla y peguen los resultados en un formato Word de ahí lo pasan a PDF ¿sí? estos resultados yo ahí les coloqué el ejemplo cómo deben pegarse usted lo que hace es cargar el PDF y va y busca la herramienta en la aplicación de Pouton y en menos de 5 minutos usted tiene que explicar sus rangos de personalidad y eso y eso y eso le va a quedar para toda su vida porque con ese Pouton que es un video corto usted va a tratar de ver si hay reflejado ¿sí? coja lo más significativo coja lo que usted cree que más se adapta a lo que usted cree que es usted ¿sí? porque uno nunca coloca algo con lo que uno está de acuerdo no está de acuerdo o sí no, uno siempre coloca cosas con las que uno está de acuerdo entonces haga eso pero hágalo conscientemente y empezamos con el tema de la todo el tiempo estamos hablando de la PNL todo el tiempo como decía Laura pero vamos a tener que hacerlo desde la entrevista ¿no? también entonces el siguiente paso es la entrevista quiero que ustedes se sientan entrevistado pero también quiero que se sienta entrevistador ¿cómo reaccionaría? ¿sí? ¿qué expresión en la masa corte? ¿cómo debo hablar? ¿cómo debo llegar? ¿sí? ¿qué actitudes debo tomar? todo eso para saber si usted va a tener mejores resultados o no sencillo ¿preguntas? ¿está claro el ejercicio que hay que hacer? ¿no? ¿sí? 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 ¿sí, señor? listo muchachos entonces les voy a pedir el favor a los que todavía tienen pendientes temas de generación de recibos de algún proceso administrativo que se queden con el profesor Diego Sarasa ¿listo? el resto entonces los dejo para que puedan realizar su actividad recuerden que tienen hasta el día lunes a máximo a las 6 de la tarde para presentarlo y que toma más o menos unos 40 minutos en resolver el cuestionario ¿listo? entonces que tengan buena noche que estén bien gracias profe Gerson buenas noches muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches por favor no se me vayan a desconectar voy a nombrar rápido no se me vayan no se me vayan